Gracias Señor Gracias te doy Por darme la vida Por la salvación Que no merecía Siendo yo un pecador Tú te entregaste por mí Por eso Señor Hoy te quiero servir Y hoy vivo Por tu misericordia Señor Y hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Y sientes el cielo y la tierra Los mar y el aire También tú creaste Y sientes el hombre a tu imagen Y a la mujer También tú formaste Y hoy vivo Por tu misericordia Señor Y hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Pastores Pastores Música 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 Hermano Miguel Cogollo Y Natalia Chabala Dios está con ustedes Música 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 Hermano Javier Silva Y toda su familia Cuídame los dos mil Música Música Nueva criatura soy Ahora soy muy feliz Y mi corazón Está lleno de ti Desde antes de nacer Tú me escogiste a mí Por eso otra vez Por eso otra vez Yo vuelvo a decir Que hoy vivo Por tu misericordia Señor Yo hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Música No tengo como pagarte Tantas maravillas ¿Qué has hecho conmigo? Yo sé que tu amor Es tan grande Que para salvarme Enviaste a tu hijo Y hoy vivo Por tu misericordia Señor Yo hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Yo hoy vivo Por tu misericordia Señor Yo hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Y hoy vivo Por tu misericordia Señor Yo hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Y hoy vivo Por tu misericordia Señor Yo hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me diste perdón Contigo Ahora soy más que vencedor Y hoy vivo Por tu misericordia Señor Yo hoy canto Porque tú me diste perdón Soy libre Porque tú me dices perdón contigo Ahora soy más que vencedor y yo vivo por tu misericordia Yo soy un cántaro en las manos de Cristo Yo soy un cántaro en las manos del Rey Yo soy un cántaro en las manos de Cristo Yo soy un cántaro en las manos del Rey Para que Él haga con esta vida lo que Él desee Para que Él haga con esta vida lo que Él desee Aquí está mi vida, Señor, aquí está mi vida, Señor Aquí está mi vida, Señor, haz lo que quieras Aquí está mi vida señora, aquí está mi vida señora, aquí está mi vida señora, es lo que quieras Gracias por ver el video Yo siento un río que por mi vida va corriendo Que es el espíritu que fluye por mi ser Yo siento un río que por mi vida va corriendo Que es el espíritu que fluye por mi ser Que grande gozo y que alegría siento por él Que grande gozo y que alegría siento por él Aquí está mi vida señora, aquí está mi vida señora Aquí está mi vida señora, haz lo que quieras Aquí está mi vida señora, aquí está mi vida señora, haz lo que quieras Aquí está mi vida señora, haz lo que quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi Rey del Cielo yo te vengo a pedir ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor! Yo te vengo a pedir que tú me ayudes en tu camino a seguir Dame las fuerzas oh santo de Israel Porque pa'l mundo yo no quiero volver Dame la fuerza oh santo de Israel Porque pa'l mundo yo no quiero volver Dilan Andrés y Sofía y Sofía mis sobrinos Muchas heridas y Sofía y Sofía mis sobrinos Muchas heridas en el mundo recibí Solo tristeza había en mi corazón Quería la paz para mi pobre corazón Solo en mi Cristo Solo en mi Cristo encontré la salvación ¡Ayúdame Señor! Ya no hay tristeza aquí en mi corazón Ya no hay tristeza aquí en mi corazón Nigis y Donaldo Juno ¡Dios, me los guarda! 000 000 Pastor Orlando Paternilla Muchas gracias mi hermanito Amén, amén Ya no hay palabras como agradecerte Lo que tú hiciste en la Cruz del Calvario Ya no hay palabras como agradecerte Lo que tú hiciste en la Cruz del Calvario Diste tu hijo por amor a este mundo Para salvarnos murió crucificado Diste tu hijo por amor a este mundo Para salvarnos murió crucificado Yo te agradezco a ti mi buen señor Porque contigo soy más que vencedor Ya no hay tristeza aquí en mi corazón Porque ahora tengo a Jesús mi Salvador Porque ahora has cambiado Música Ya no le temo al miedo ni al dolor Porque él me dijo yo soy tu ayudador Yo soy tu ayudador Yo soy tu ayudador Ya no le temo al miedo ni al dolor Yo soy tu ayudador Yo soy tu ayudador Yo soy tu ayudador Ya no le temo al miedo ni al dolor Yo soy tu ayudador Yo soy tu ayudador Oye Luis Medina Cantemos para el más grande de los grandes Porque de que viajamos Viajamos Claro que si hermano Miguel Porque de que nos vamos Nos vamos De que nos vamos Nos vamos Ay de eso no tengan duda De que viajamos Viajamos Ay dicen las escrituras Será un abrir cerrar de ojos Que Cristo nos llevará Y para el cielo se van todos Los quisieron su voluntad Y para el cielo vamos todos A Cristo vamos a adorar Se escuchará por la radio Redes y televisión Los cristianos se han marchado Y de ellos nadie da razón O si no que lo digan Mi hermano Héctor Torres Y Sandra Pérez Música Se escuchará por la radio Redes y televisión Los cristianos se han marchado Y de ellos nadie da razón Entonces muchos llorarán De angustia, tristeza y dolor Otros se lamentarán De no haber aceptado a Dios Otros se lamentarán De no haber aceptado a Dios Mi hermano Eoliver Noriega Gracias por su apoyo Y esto va para el rey de reyes Mi señor Y el futuro salmista es Elías Avia Como te quiero Cuando suene la trompeta Con Jesucristo me voy A vivir la vida eterna Y a disfrutar El galardón Y los que también se van Son mis pastores Oscar Avia Y Aurora Roche Cuando suene la trompeta Con Jesucristo me voy A vivir la vida eterna Y a disfrutar El galardón Allá no habrá más tristeza Tampoco habrá más dolor Porque estaremos de fiesta Con Jesucristo al Señor Porque estaremos de fiesta Con Cristo mi Salvador Mi hermano William Molina Dios está con usted Y con nosotros También ¡Gracias! ¿De qué te sirve ayunar Orar y volver a orar Si guardas resentimiento ¿De qué te sirve tener Sabiduría, graner Si hay odio en tu corazón? Tú puedes profetizar Puedes el cielo cerrar Y que la lluvia no venga Yo puedo hacer mil milagros De santidad Ser el mejor al momento De predicar Y dar la mejor ofrenda Pero si mi alma está llena De falsedad Y si en mi fruto Dios no haya sinceridad Me seco como la higuera Pero si mi alma Está llena de falsedad Y si en mi fruto Dios no haya sinceridad Me seco como la higuera ¿De qué me sirve que me reconozca el hombre? Ser desechado por el señor de señores ¿De qué me sirve tanto triunfo sin medida? Y no aparezca en el libro de la vida ¿De qué me sirve cumplir los sueños sin ti? Tocar la cima si tú estás lejos de mí ¿De qué me sirve la fama si no estás tú? ¿De qué me sirve seguir sin llevar la cruz? ¿De qué me sirve cumplir los sueños sin ti? Tocar la cima si tú estás lejos de mí ¿De qué me sirve la fama si no estás tú? ¿De qué me sirve seguir sin llevar la cruz? Tocar la cima si tú estás lejos de mí ¿De qué me sirve parar el sol y partir el mar Si hay amargura en tu alma? Si no puedes perdonar el daño que alguien causó Y ha lastimado tu ser Yo le puedo aparentar al mundo puedo engañar Pero a él no puedo engañarlo Porque Dios mira lo interno del corazón Porque Dios ve en lo secreto lo que hago yo Saber lo bueno y lo malo ¿De qué me sirve el llamado? De Gedeón si mi carácter se parece al de Sansón Solo soy un fracasado ¿De qué me sirve el llamado? De Gedeón si mi carácter se parece al de Sansón Solo soy un fracasado ¿De qué me sirve el llamado? ¿De qué me sirve que me reconozca el hombre? ¿De qué me sirve la fama si no estás tú? ¿De qué me sirve seguir sin llevar la cruz? ¿De qué me sirve cumplir los sueños sin ti? Tocar la cima si tú estás lejos de mí ¿De qué me sirve la fama si no estás tú? ¿De qué me sirve seguir sin llevar la cruz? Señor, qué lindo es estar en tu presencia mi Rey Quiero subir al Sinaí Para tener un encuentro con mi Rey Para llenarme de su gran poder Y su gloria poder experimentar Quiero subir al Sinaí Para encontrarme al Dios de Moisés Y que mi rostro refleje también Esa gloria que en el resplandeció Pa' que me llene de gloria, amor, poder y unción Y su presencia me guíe y me llene de su gran amor Pa' que me llene de su gran amor Es que su amor es hermoso, benigno y precioso Es que su amor es sublime y me llena de gozo Es que su amor es hermoso, benigno y precioso Es que su amor es sublime y me llena de gozo Y subamos a la cumbre donde Moisés también subió Yo subiré y su presencia me llenará de su gran poder Y subamos a la cumbre donde Moisés también subió Y subiré y su presencia me llenará de su gran poder Pastor César Pertel Y mi hermanito Orlando Vidal de Medellín Y subakan del noviembre e me llene de justicia me llena de ascensor Cuando me llene de sus lentidades me llene de cabeza Y suba las grindalledas Y subiré y encima de la tumba Y subiré y subiré y subiré Y subiré y subiré Y subiér Silver Y subiré y tobal Y subiré Y subiré yungs y subiré Y subiré Y subiré En la ciudad de Cali, Oscar Díaz, eres una bendición Hoy que me encuentro restaurado, por todo lo que el Señor hizo en mi Oye mi amigo, te quiero decir, que el Señor también te puede ayudar Si estás luchando contra Malé, a la cumbre tienes que subir Levanta las manos como lo hizo Moisés, porque del cielo es que viene el poder Pa' que te llene de gloria y amor, poder y unción Y su presencia te guíe y te llene de su gran amor Pa' que te llene de gloria y amor, poder y unción Y su presencia te guíe y te llene de su gran amor Es que su amor es hermoso, benigno y precioso Es que su amor es sublime y me llena de gozo Es que su amor es hermoso, benigno y precioso Es que su amor es sublime y me llena de gozo Y subamos a la cumbre donde Moisés también subió Yo subiré y su presencia me llenará de su gran poder Y subamos a la cumbre donde Moisés también subió Yo subiré y su presencia me llenará de su gran poder